¿Qué coño estás leyendo? ¿No lo ves? ¡O leyendo! Pero si está jugando el Barça en la tele, ¿eh? Yo me estoy culturizando. ¿Y qué has aprendido hasta ahora? ¡Más que tú! ¿Y vosotros de qué coño reís? Que esto no hace ni puta gracia. ¿De qué coño reís? ¿Tú los oyes? ¡Fuerte! ¡Ven, ven! ¿Es algo? ¡Echo es tremendo! ¡Sobranista! ¡Uy, míralos! ¿Lo reís vosotros? ¿Pero vosotros no veis que no hacemos gracia? ¿Vosotros eso lo veis o no lo veis? Es que no hacemos ni puta gracia, ¿no lo veis? Subrealista, tío. ¿Vosotros habéis visto el careto de Steve, eh? ¿Este careto os hace gracia a vosotros? ¡No os enteráis de nada, tío! ¡Mira! ¡Nos vamos! ¡Ya se acabáis! ¡Y punto! ¡Gracias!